Hoy me ha confesado llorando entre copas Que él está matando, muy poquito a poco Que él no sabe nada, que guarda sus palabras Ella solo pide amor, un poquito de amor Sabe que le engaña, que él se va con otras No pierde la esperanza de vivir enamorada Él cuando la mira, a ella se le olvida Lo mal de su querer, hay de ese querer Porque la única pena que tiene es que él nunca la ha querido Porque la única pena que tiene es que ella se muere Porque es un niño Sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da, que quedará de ella Sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da, que quedará de ella Soñó con ser princesa Dueña de sus besos Y en aquel momento, se hundió por completo Estaba cansada de hablar con su almohada Ese secreto de amor, maldito dolor Porque la única pena que tiene es que él nunca la ha querido Porque la única pena que tiene es que ella se muere por su chico Ay, sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da, que quedará de ella Ay, sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da, que quedará de ella DJ Aguimil You Gracias por ver el video.